Y nosotros tenemos que dar más, es el mejor momento de cada uno. Todos venimos del barro, muchachos, todos venimos de más. A todos nos costó un huevo. Este se la jugó, estaba cómodo, capitán, se la vino, se la jugó. Este viene de la D. Está este, Juan Bolívar, con tierra, que se pinchaba. Este se fue al pedo, se fue a Chile, volvió. Acá lo tenemos otra vez. Está este, libre, libre ahí en tigre, parece que se cae al mundo, ¿no? Acá figura, hombre. El primero es este. Está, y este, ¿qué? No te quería a Tempe, no te quería a nadie, funcionista, mirá dónde está. Valores, ¿dónde está? Este también, Atlántara, uno no lo quería. Se fue al descenso, después vino acá. Ascendió, muchachos. Todos tienen su carrera. Este está acá otra vez, luchándola. 32 años, vamos a regalarle a Aldo, porque este es un monstruo. No juega, y se tira de cabeza. Y lo mejora a este, lo mejora a este, lo mejora a este, lo mejora a este, muchachos. Todo ese esfuerzo acá. Todos pasamos por este, ni habrá este. Este estaba en el fondo del bar. Y mirá dónde está ahora. Ascendió, juega Nacional B. Estamos, muchachos. Todos comemos mierda. Entonces ahora, disfrutémosla. Pero no dejemos pasar esta chance. Juguémoslo la vida, muchachos. Juguémoslo la vida. Por tu camiseta. Porque la tenés ahora. Para nosotros que estamos de este lado. El cuerpo técnico es el mejor momento. Defiéndanlo ahí adentro. Defiéndase ustedes. A su familia, al club. A nosotros que estamos de este lado. El partido más importante. ¡Dale, hijo, dale! ¡Dale, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Dale, mierda! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! Gracias.